Muy bien, Chancho. Una aplicación móvil para que desde tu teléfono, desde su teléfono puedan hacer movimientos financieros sin necesidad de ir a la sucursal. Puedan consultar sus saldos. Mucha gente a veces llega preguntando nada más, oye, ¿me podrán dar mi saldo de crédito, mi saldo de ahorro? No vine el mes pasado y quisiera saber cuánto tengo. Ahora lo va a poder hacer desde su teléfono. Y de esa manera ahorra tiempo, ahorra esfuerzo y pueda consultar. También desde su teléfono puede pagar. El teléfono puede pagar la luz, puede pagar los servicios que él desee. Ya vienen en la aplicación descargados todos los tipos de servicios que como seres humanos tenemos necesidad. Y ahora la aplicación trae ya el SPAY o transferencias electrónicas, que ya lo vas a poder hacer. Que tienes en el banco mil pesos y digas, bueno, yo quiero, en lugar de que vayas a retirarlo para pagar tu abono a tu crédito, ahora desde la aplicación, lo puedes hacer directamente. Pagar de tu cuenta de banco a tu cuenta de Acreimex. O viceversa, de Acreimex, trasladar a tu banco. O pagar alguna compra o algo que hayas hecho, también ya lo vas a poder hacer desde el teléfono. También si hay una transferencia bancaria, automáticamente llega. Si de otro banco te lo mandan, automáticamente ya te llega y ya puedes ir a retirarlo. Sí, fíjate que en la actualidad, por ejemplo, algunos tenemos muchas experiencias de socios que dicen, yo quiero abrir mi cuenta aquí, tengo cinco mil pesos en el banco, pero luego voy a hacer muchas colas, luego me cuesta que me den un cheque o algo. Ahora lo van a poder hacer desde su aplicación. A través de una transferencia, sin hacer colas, sin estar convenciendo para que puedan darle un cheque o hacer su retiro. Ahora, electrónicamente, con un clic prácticamente, se transfiere al momento. ¿Cómo lo puede aplicar el socio o el cliente? ¿Tiene que venir aquí o en el mismo teléfono? Tiene que venir a Acreimex, desde luego. Si es socio, ya nada más es solicitar la descarga de la aplicación. Si no es socio, tiene que venir a abrir su cuenta, que son con 500 pesos. Abre su cuenta y en ese momento ya es sujeto de todos los beneficios que Acreimex tiene de sus servicios financieros. Esa es la gran bondad de este sistema. ¿Algo más que quiera agregar? Solamente agradecer la confianza a todos nuestros asociados, invitarlos a que pasen a las sucursales o a sus sucursales a solicitar la descarga de la aplicación móvil para que desde su casa puedan ahorrar tiempos y hacer sus operaciones financieras que ellos deseen. Y agradecerles, desde luego, infinitamente la confianza a todos nuestros asociados de los diferentes estados de la república donde tenemos presencia y invitar a los que no son sodios para que nos visiten en cualquiera de nuestras sucursales. Muchas gracias, nuevamente. Su nombre completo, por favor. Mi nombre es Eleazar Cano Mireles, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Acreimex. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que sea, por favor? Listo.